Muy buenas noches y bienvenidos a nuestro ciclo de charlas formado por la Asociación de Historia del Viejo San Juan y por la Fundación Feliz Aríncon de Gautier. En la noche de hoy nos acompaña para dar la charla Elsa León, Elsa Sallas León, que estará ofreciendo la charla en la noche de hoy. Como siempre, le damos la bienvenida a todos y le agradecemos por acompañarnos. Y antes de iniciar, daremos la biografía de Elsa Sallas León, natural de Ponce. Ha colaborado por los pasados 30 años en el Archivo Histórico Arquidiocesano, primero como archivera, y en los últimos 16 años en la capacidad de directora. Es egresada de la Universidad Católica de Puerto Rico, del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe, con su maestría. Y tiene estudios conducentes al grado doctoral en Historia de América por la Universidad de Sevilla. Ha sido conferenciante tanto en Puerto Rico como en Sevilla sobre temas como el Archivo Arquidiocesano, los niños expósitos en la ciudad de San Juan y la colección de cuadros de Campeche pertenecientes al Palacio del Sobispal de San Juan. Tiene varios artículos publicados en el Boletín y en la Revista de la Sociedad Puerto Riqueña de Genealogía, en el Boletín Eclesiástico y en la Revista Cultura sobre los temas antes mencionados. En octubre del 2009 participó en el segundo Congreso de Genealogía con la ponencia La Legitimación de Prole en Puerto Rico del siglo XIX. Las actas de ese congreso fueron publicadas en el 2011. En función de la celebración del quinto centenario de la Iglesia Católica en Puerto Rico, Edición du Cigne publicó Historia de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico, en la cual se le asignó el tema del siglo XVI. Las más recientes colaboraciones han sido en Luisa Hegel Brunet, una artista completa, Historia, Arte y Devoción de la Virgen de Belén de Puerto Rico, La Santísima Compatriota y Toa Arriba, Toa Alta, una historia. Es miembro de la Asociación Puerto Riqueña de Historiadores, Círculo por Beatificación del Maestro Rafael Cordero, Síndico Alterno por Delegación del Arzobispo de San Juan en CEA, Comisión de la Celebración del Quinto Centenario de la Llegada del Primer Obispo a Puerto Rico, Comité Organizador de Simposio Iglesia y Estado, y pertenece a la Confradía de Nuestra Señora de Belén. Con ustedes, Else Sayas León. Disfruten la charla. Buenas noches. Vamos a presentar esta noche el tema Aproximación al Proceso de Legitimación de Prole en el Puerto Rico del siglo XIX. El tema de la legitimación de Prole está irremediablemente vinculado al concubinato, que es la relación permanente entre un hombre y una mujer solteros de Estado. A los hijos nacidos de esa relación se les denominaba como naturales. El estigma de ser hijo natural viene acompañado de la carencia del derecho a llevar el apellido paterno, de reclamar unos bienes que le serían heredados si fuera un hijo legítimo, además de no estar bajo la potestad patria. Hay que precisar que los otros tipos de hijos ilegítimos, como los espurios, adulterinos e incestuosos, no tenían dentro del marco de las antiguas leyes posibilidad alguna de legitimación. Esto era así debido a que los hijos espurios eran el producto del estupro o comercio pasajero entre un hombre y una mujer, los adulterinos procedían de personas que estaban casadas con otros y los incestuosos eran los nacidos de personas que estaban vinculadas por lazos de parentesco. El primer intento de resolver la situación legal de los hijos naturales apareció en el año 335 después de Cristo bajo el gobierno del emperador, Constantino I el Grande, que estuvo desde el 274 al año 337. Se instituyeron dos medios para la legitimación de los hijos naturales, el subsiguiente matrimonio y la oblación a la curia. Con el subsiguiente matrimonio se legitimaban los hijos habidos antes del matrimonio de los concubinarios al momento de promulgarse la ley. Indudablemente se nota la impronta del cristianismo y su influencia en la legislación de referencia. El efecto esperado era que aquellos que estaban viviendo en concubinato se apresuraron a arreglar su situación mediante el matrimonio y por ende la de los hijos habidos antes de dicho enlace. Sin embargo, no fue hasta el reinado del emperador Anastasio, que reinó durante el año 491 al 518 después de Cristo, que se dispuso que sin importar la fecha de la ley, el subsiguiente matrimonio legitimara a todos los hijos naturales. Justiniano, otro emperador que reinó del 527 al 565 después de Cristo, por su parte le dio continuidad a esa institución. En este caso, era necesario que los hijos estuvieran de acuerdo, ya que representaba la pérdida de una cierta libertad bajo la patria potestad, a la vez que la ciudad disminuía en una cabeza al perder un ciudadano. Es decir, los hijos pasaban de ser dueños de sí mismos, su yuris, a estar sujetos a otros, alien y yuris. Por otro lado, la legitimación por oblación a la curia, que era el senado de una ciudad municipal, se daba cuando un ciudadano ofrecía uno o todos sus hijos naturales para formar parte de los curiales a cambio de adquirir los derechos de sucesión legítima y de estar sujetos al padre. Otra de las otras dos formas de legitimar la prole fueron introducidas por el emperador Justiniano, que serían por rescripto del príncipe y por testamento. La primera requería que el padre, al solicitar ese permiso, no tuviera sucesión legítima y no pudiera celebrar el matrimonio por haber muerto ya la madre del hijo a legitimar. Representaba este recurso una legitimación equivalente a la obtenida por su secuente matrimonio. La segunda sucedía cuando un individuo moría sin haber legitimado a su hijo, pero dejaba designado en su testamento su deseo de que su hijo fuera legitimado. Siglos más tarde, bajo el mandato del papa Gregorio IX, que tuvo su reinado de 1227 a 1241, el jurista dominico Raimundo de Peñafort recupiló y organizó todo el material jurídico utilizado por la iglesia hasta ese momento en un nuevo código llamado las decretales. El libro cuarto trata los temas del matrimonio, esponsales y filiación, cuyas disposiciones estuvieron vigentes en todo el mundo católico. De igual forma, se observaban sus prescripciones aún en las causas civiles cuando los casos no estuvieran previstos en la ley nacional. Dentro del contexto del derecho español, también hubo una serie de fueros que causaban gran confusión al momento de aplicar las leyes, por lo que el rey Alfonso X, conocido como el sabio, decidió establecer un nuevo código llamado fuero de las leyes o fuero real. Entretanto, disponía el muy conocido de las partidas, concluido en el 1258. Sin embargo, este código no fue propiamente implantado hasta el tiempo de don Alfonso XI, que reinó en el 1348. En la partida cuarta, título 15, están contenidas las leyes que aplicaban al asunto de los hijos ilegítimos. En ellas se recogieron las prescripciones del derecho romano y canónico, además de las antiguas leyes del reino. Llama la atención que los hijos nacidos de matrimonios clandestinos, donde los cónyuges tuvieran impedimentos, aunque alegaran después el no saberlo, serían considerados también ilegítimos. Más bien, por el hecho de hacer matrimonios secretos, se levantaba la sospecha del conocimiento previo de algún impedimento. También dentro de las partidas, se establece toda una normativa para el concubinato llamado barraganía. Solo se le permitía a los solteros tener una barragana que fuera de condición ingenua, liberta o sierva. Tampoco podía ser esta virgen menor de 12 años ni estar vinculada por grados de consanguinidad o afinidad legal dentro del cuarto grado. Era la barraganía un mal menor tolerado y los hijos habidos en dicha relación también eran considerados como naturales. No se les permitía heredar, aunque algunos fueros regionales permitían hacer una excepción a esta regla. Es a partir del concilio de Trento, que corrió entre 1545 y 1563, que el tema del concubinato en sus diversas formas viene a ser tratado como un estado criminal condenado por el derecho divino y humano, entendiéndose adulterio o incesto. Como remedio a tal situación, se estipuló que el ordinario, es decir, el obispo, podía amonestar a los concubinarios hasta tres veces, para que arreglaran su condición o de lo contrario, se les excomulgaría, sin levantarles la pena hasta que cumplieran con lo requerido. Antes de Trento, los novios podían hacerse promesas de matrimonio futuro, es decir, esponsales de futuro, e iniciarse a continuación en una relación de larga duración muy parecida al matrimonio. Podían tener hijos a lo largo de esos años y más tarde completar el igual del matrimonio sacramental. Sin embargo, después de dicho concilio, no solo se cambian las reglas de cómo contraer un matrimonio, sino que se pretendía que esa fase entre el noviazgo y las sagradas nupcias mediante la cual los novios se sentían con el derecho a convivir fuera reducida para evitar el concubinato. Los cánones podían decretar unos cambios significativos, pero la realidad era otra. El derecho español seguía reconociendo esos tipos de arreglos de esponsales y los hijos sabidos en esa relación seguían siendo reconocidos como naturales. Tenían más posibilidades de obtener el derecho a heredar al ser legitimados por su secuente matrimonio de los padres. Un ejemplo de un hijo concebido bajo promesa de matrimonio en el San Juan del siglo XVIII es el de Josep de la Concepción Díaz. Este es un caso que llama mucho la atención porque en un solo expediente vamos a ver expuestos todos los prejuicios de la época con respecto a los hijos nacidos fuera del matrimonio y las percepciones en cuanto a la calidad racial de las personas. A Josep de la Concepción se le otorgó un permiso desde la Santa Sede para poder tener en su casa un oratorio privado en el cual celebrar la Santa Misa para que su esposa mujer muy devota que se encontraba muy mal de salud pudiera tener el consuelo espiritual que con tanta frecuencia había recibido al concurrir a los templos y a las funciones eclesiásticas. Solo se pudo celebrar la primera misa pues de inmediato fue enterado de este hecho el gobernador José Dufresne que estuvo en la gobernanza en mil mil desde mil setecientos setenta y seis a mil setecientos ochenta y tres quien obligó a Josep de la Concepción Díaz a suspender el uso de sus privilegios. La razón de esta acción el escándalo público que suponía el que y cito repentinamente un vecino nombrado Josep Concepción de calidad mulato espurio y de oficios bajos usando ciertos privilegios que debía tener la silla apostólica para hacer celebrar misa en oratorio privado con otras exquisitas gracias fundadas sobre su noble y distinguido nacimiento y ha condescendido expidiendo sus licencias en los mismos términos este reverendo visto cierro la cita las personas nobles de la ciudad según el gobernador se sintieron agraviadas por tan extraña novedad que suponía el verse igualados con un mulato mulato espurio con la anuencia del obispo Jiménez Pérez que estuvo en esta sede desde el 1770 al 1781 es preciso entonces aclarar que las señas que el gobernador da con relación a Josep de la concepción no eran las estrictamente correctas lo público y aparente no era lo exacto según la declaración del cura párroco de cangrejos don Luis Josep Vázquez este hombre Josep de la concepción era hijo natural del canónigo don Luis Montañez de Casto y de Micaela Díaz concebido bajo palabra de matrimonio por tal razón la calificación de espurio no venía al caso por cuanto el mismo presbítero da cuenta de haber visto el documento que atestaba la promesa de matrimonio que le había hecho Montañez a la madre de Josep de la concepción de esa promesa había sido liberado para que pudiera seguir la carrera del sacerdocio de haber sido otra en las circunstancias Josep de la concepción hubiera podido ser legitimado por el subsecuente matrimonio de sus padres por haber sido estos solteros sin ningún tipo de impedimento para efectuar dicho enlace en segundo lugar la calidad de Josep queda plenamente comprobada cuando varios eclesiásticos y el mismo alcalde ordinario de primera elección don Josep Dávila dan fe de que su padre don Luis Montañez era blanco miembro de una de las familias nobles de la ciudad y su madre Micaela Díaz quien era hija natural de un archillero español y una india de las pocas que quedaban en esos momentos se la tenía por mestiza se la describía como mujer honesta y virtuosa de quien nunca se había levantado ningún tipo de comentario negativo y que luego se casó con otro hombre de igual forma su condición económica es decir la de Josep de la Concepción no era la de un vil pulpero como alegaba el gobernador Dufresne sino que manejaba unos bienes como mercader y comerciante que le permitían un nivel de vida decente por ser un hombre muy honesto gozaba de unas buenas relaciones con personas de la mayor distinción empleo y carácter en la ciudad además era benefactor de los dos conventos y gran limosnero para con los pobres y necesitados comprobado su testimonio por varios testigos y por el fiscal de la causa se determinó que el breve mediante el cual había recibido de la silla apostólica la para la licencia para tener un moratorio en su hogar refrendado por el real consejo estaba en orden y el gobernador Dufresne se había excedido en intervenir en materia de jurisdicción eclesiástica abro la cita que era la propia y la privativa del prelado diocesano cierro la cita vemos aquí como la palabra de casamiento va a marcar una gran diferencia entre la mujer que se entrega a su prometido y la que tiene relaciones con un hombre sin posibilidad alguna de contraer el matrimonio los hijos nacidos de la primera pareja serían bautizados como hijos naturales y los hombres y los nombres de ambos padres figurarían en la partida en el segundo caso el bautizado será asentado por ejemplo como hijo de María Pérez en los primeros cinco libros de bautismo de blancos de la catedral de San Juan que corren desde el 1625 hasta el 1771 las legitimaciones de proles son escasas en total encontramos cinco anotaciones marginales donde por orden del provisor y vicario general sin forma del subsecuente matrimonio que contrajeron los padres del contenido en la partida que por lo tanto conllevaba la legitimación ejemplo de esto sería la partida de Bernardino que fue bautizado el 16 de octubre del 1714 como hijo de la iglesia recordamos que este término era el utilizado en esa época para denominar a los niños que habían sido dejados expuestos a la puerta de la iglesia y que más adelante en el siglo 18 son protegidos y hasta legitimados por orden real la nota marginal nos indica que y abre la cita el 23 de septiembre del 1717 ha contraído matrimonio el alférez Marcos Lejes Moscoso con María Teresa Bravo y legitimó el dicho Bernardino por haberle la palabra que sigue es tan es tan ilegible esta fe le tienen en su compañía y alimentan como a tal llamándolo hijo y él a ellos padres y para que conste lo firmo yo el cura y doy fe Francisco Martínez cierro la cita no nos debe alarmar esta situación en la que un niño es expuesto a veces para salvaguardar el honor de la madre y luego es reconocido como hijo por sus padres al momento de llevar a cabo su cansamiento su madre se pudo haber agenciado un parto privado de manera que su reputación no quedara públicamente en entredicho de esta manera dar tiempo a que el padre se animara a efectuar el matrimonio o que recibiera la consabida licencia de sus jefes por ser militar más aún el niño expósito podía tener menos problemas de adulto a la hora de optar por algún oficio honrado que exigen limpieza de sangre los que los obtienen como también para los beneficios eclesiásticos aún cuando por estatuto se requiere calidad y pureza de sangre como este ve en los autores canonistas sin embargo a los ilegítimos les era vedada la entrada a las órdenes religiosas las universidades y las órdenes militares sigue siendo interesante el caso de Bernardino Bernardino perdón Lejes porque al correr del tiempo siguió la carrera sacerdotal y llegó a un puesto más alto en su carrera a finales del siglo dieciocho la situación política y económica de la metrópoli se encontraba en pésimas condiciones a consecuencia de la participación de España en diferentes frentes de guerra una de las maneras que idearon para obtener fondos fue la promulgación de la real cédula de gracias al sacar del 10 de febrero de 1795 para dispensar a los súbditos del cumplimiento de las leyes vigentes lo que antes se podía conseguir con una petición a la corona a partir de este momento de ese momento estaba rígidamente regulado mediante una tabla impositiva la concesión de esas dispensas estaba condicionada a que los peticionarios tuvieran elevados tributos morales meritorios sacrificios y fueran de calidad entre la larga lista de dispensaciones que contenía la cédula de gracias al sacar se encontraba la cuestión de la legitimación de prolet más bien estaba dirigida hacia aquellas personas cuyos padres nunca se casaron por los pero los tuvieron siendo solteros hábiles y necesitaban legalizar su situación para subsanar su falta de honor de manera que pudieran ser habilitados para ocupar puestos en el régimen colonial según Antoine la falta de honor había producido entre comillas una muerte civil en aquellos que estaban marcados por el estigma de la ilegitimidad que les impedía ocupar puestos de más prestigio y autoridad en la sociedad colonial los expedientes de legitimación pertenecientes a la audiencia de Santo Domingo entre 1720 a 1810 suman la cantidad de 89 mayormente pertenecen a la isla de Cuba Twainam plantea que posiblemente entre estas personas hubiera algunas que lograron movilidad económica y social en función de las grandes ganancias obtenidas del azúcar y el comercio de esclavos por lo que tenían la urgencia de limpiar su imagen de cualquier mancha que les pudiera impedir ese anhelado ascenso al hacer un análisis del libro 8 de bautismo de blancos de la catedral de San Juan cuyas fechas extremas están próximas a la implantación de la cédula de gracia del 1795 nos encontramos con 14 legitimaciones de prole de las cuales nueve son de hijos naturales en cuatro de ellos solo aparece el nombre de la madre en la partida y una que es de una niña expósita cuyo caso ya les había comentado en un trabajo anterior sobre este tema ahora vamos a ver una un facsimil o una partida digitalizada de una legitimación de prole hilda aquí la vemos este es el caso de carlos francisco de paula emilio hijo natural de maría magdalena nicoye llama la atención por las sendas notas marginales que consignan que fue legitimado por el subsecuente matrimonio que contrajeron sus padres en el 1809 lo interesante es que don joaquín bernardo de castro oficial supernumerario del cuerpo del ministerio de gas marina se casa en octubre del 1807 con maría magdalena mediante un poder que le confiere a don carlos conde de ratti mentón la esposa de don carlos doña paulina roguer fue la madrina del niño y a su vez estos son los padres de clara el caso de la niña arriba mencionada que había sido legitimada después de ser expuesta don joaquín y doña maría magdalena ratifican dicho matrimonio el 4 de diciembre del mismo año ante el cura teniente de catedral don domingo antonio cantero es preciso recordar que el problema del amancemamiento fue una práctica de larga duración a raíz de llegar los españoles a las nuevas tierras y encontrarse con las indias indudablemente surge este patrón de conducta que obligará a la corona a dictaminar que estos hombres arreglen su situación se casen o envíen por sus mujeres a España en realidad fueron muy pocos los que se casaron con las indias y aquellos que lo hicieron no eran funcionarios reales ni formaban parte de los cabildos por lo general los funcionarios reales venían acompañados de sus familias los que eran solteros optaban por casarse con las hijas de los encomenderos las parientas de los eclesiásticos y en el caso de no contar con medios económicos abundantes se casaban con las hijas de los mercaderes ricos o encomenderos de menor categoría el amancemamiento tomaba carácter de barraganía una vez las uniones eran estables sin embargo para el siglo diecisiete en puerto rico ya se nota en los documentos oficiales el cero tanto del estado como de la iglesia para que el concubinato no se extienda y si tal cosa sucediera se pudiera resolver la situación con el matrimonio eclesiástico si los implicados no tuvieran impedimentos el obispo Fray Martín Vázquez de Arce que estuvo en la sede en el 1599 hasta el 1609 comunica a la corona los problemas que encuentra en su diócesis no tiene empacho en señalar al gobernador Sancho de Ochoa que estuvo en la gobernación de 1602 al 1608 por su mala administración y conducta indebida y cito la mujer con quien ha estado el gobernador y está en mal estado habiéndose ausentado la cuaresma pasada de pura vergüenza y de temor de mis sermones y públicas reprensiones en común contra los amancebados públicos escandalosos envió por ella el viernes antes de la semana santa para celebrarla y juntamente la pascua con mayor devoción cierro la cita Vázquez de Arce es contundente en todas las acusaciones contra el gobernador da la voz de alarma en este largo relato de los desmanes de este funcionario en el orden administrativo y moral más adelante en su exposición al rey carga también las tintas con respecto a la situación en que se encontraban los soldados de la plaza que dice el obispo viendo la cabeza tan perdida viven todos por la mayor parte en mal estado o insultos que hacen como son muertes hasta cuchilladas no se castigan ni aún por imaginación viven todos a la usanza de los genizados cierro la cita décadas más tarde en las constituciones del sínodo convocado por el obispo Fray Damián López de Aro que estuvo en la sede desde el 1642 al 1648 aparecen varios apartados relacionados por los contrayentes y con el sacramento del matrimonio se pretende regular la vida de los feligreses para evitar los pecados públicos como el amancemamiento la alcahuetería la usura el juego y la balafemia la verdad era que muchas parejas no optaban por el matrimonio preferían el concubinato ya que contra el sagrado matrimonio con los impedimentos que la iglesia les ponía para casarse el alto costo de las dispensas y la pobre situación económica en que se encontraba la mayor parte de los habitantes de la isla no era para ellos viable esas mismas condiciones van a seguir prevaleciendo en el siglo XIX cuando el pura párroco de Añasco Miguel de Bonilla denuncia a la corona el escándalo del cobro de las dispensas de consanguinidad y las visitas testamentarias no solo señala la pobreza extrema que hay en la isla sino que se hace eco de unos planteamientos que trajera a colación anteriormente el obispo don Francisco de la cuerda que estuvo en la sede de 1789 a 1794 sobre la doble tributación que se les hacía a los habitantes con el tema de los diezmos y primicias de más está decir que en el poderoso que el poderoso de Andel Cabildo de la catedral del licenciado don Nicolás Alonso Andrade y San Juan muy amigo mío por cierto al recibir la real cédula de 30 de mayo de 1814 que dispone el cese del cobro de derechos por las disputas acata pero no cumple y se vale de una ley que no tiene aplicación alguna en este asunto en vista de que el asunto de las uniones ilícitas no mejoraba tanto el obispo Benigno Carrión de Málaga que estuvo en la sede desde el 1858 hasta su muerte en el 71 como el gobernador Rafael de Chagüe estuvo en el 1860 al 62 toman cartas en el asunto en particular en circular desde 8 de agosto del 1861 explicar lo siguiente el capitán general abro la cita antes de ahora me habría ocupado de este particular que he considerado de suma importancia si no hubiera si no hubiera esperado el resultado de la visita pastoral de nuestro digno y virtuoso prelado que en su santa misión ha logrado legitimar con el matrimonio más de 3.000 de esas uniones ilícitas pero como no hayan bastado sus sanos consejos y advertencias así desde la cátedra del Espíritu Santo como del confesionario para que muchos permanezcan en tan infeliz estado no obstante las facilidades que les brinda la curia eclesiástica con dispensas libertad de derechos y brevedad en el despacho de los expedientes respectivos preciso es ya adoptar una medida que ponga coto a semejantes desmanes cierro la cita me permiten tomarme un poquito de agua indudablemente el obispo Carrión hizo una extraordinaria labor al cazar tantas parejas y le en la parte que hago el doctor Cesar eh Salcedo ha estado haciendo un estudio de larga duración sobre este tema del de los matrimonios que que efectuó en su visita pastoral el el obispo Carrión de Málaga según su propia versión del asunto es decir la del obispo fueron unas tres mil veintiséis personas las que salieron de su mal estado y han contraído legítimo matrimonio en paz de nuestra santa madre iglesia si estimamos que cada pareja tuviera un promedio de tres hijos antes de su enlace resultaría que se efectuaron alrededor de cuatro mil quinientas treinta y nueve legitimaciones de proles por su secuente matrimonio de sus padres y esto fue en toda la isla a partir de ese momento se van a estar haciendo listas de amancebados en todos los pueblos se estarán amonestando a los concubinos y si no cumplen con cambiar de conducta se les estaría mutando entre otras cosas el grueso de las legitimaciones existentes en el archivo en el archivo diocesano tiene fechas extremas de más o menos a partir de ese momento hemos podido transcribir al menos cuarenta y cinco expedientes de legitimaciones de proles de San Juan que son por subsecuente matrimonio de los padres la siguiente que le voy a leer algo es una de ellas es la petición que hizo don José María Amato para legitimar sus hijos entonces escribe el el prefítero Ricardo Marrero le escribe al provisor y gobernador eclesiástico diciendo el día 3 de diciembre último en cumplimiento de vuestra del decreto de vuestra señoría del primero del mismo mes procedí al matrimonio que inartículo mortis la pretendida doña Blasona Suárez contrajo con don José María Amato habiendo puesto la nota de legitimación según vuestra señoría me previene al margen de las partidas de los hijos habidos en la unión ilícita y que fueron bautizados en esta parroquia a continuación hace un recuento de los niños que tenía esta pareja que fueron bautizados todos en la parroquia Santa María de los Remedios es decir en catedral lo pongo en el superior en conocimiento de vuestra señoría a fin de que si lo tiene a bien se sirva a dar la orden conveniente al cura párroco de Santa María de los Remedios para que proceda a la anotación decretada por vuestra señoría hay una nota otra nota al margen de la partida que es de 12 de enero de 1865 y dice contéstese que el interesado promueva el oportuno expediente para la legitimación que solicita con arreglo a la instrucción vigente de vicario forán y firma uno de los del tribunal eclesiástico de apellido Alba don José M. Amato procede a hacer la petición mediante testimonio escrito ante el tribunal eclesiástico luego de completar las investigaciones el 24 de febrero de 1865 se decreta que se haga la debida anotación al margen de las partidas de bautismo de los demás hijos sin embargo me encuentro con otro caso esta pareja que querían casarse en artículo mortis para poder legitimar sus hijos les fue denegada denegado el permiso debido a que tenían los impedimentos de tercer grado de consanguinidad con primero de afinidad ilícita llevaban años tratando de arreglar su situación pero el impedimento de afinidad didista no estaba entre los que el obispo de Puerto Rico podía dispensar era necesario elevar la petición a la santa sede y evidentemente a los solicitantes se le hacía oneroso llevar el caso a Roma la mujer se encontraba en un muy mal estado de salud si bien es cierto que el asunto de la legitimación de Prole por su secuente matrimonio fue el caso en la generalidad de los expedientes de la isla somos conscientes que hubo al menos una legitimación otorgada por dejar rescripto en el 1867 ahora voy a dar el nombre que cuando di esta conferencia hace casi 20 años no decidí no darlo era Juan C. Rayez de Ponce ya había sido reconocido judicialmente por su padre en el 1850 según se anotó al margen de su partida de bautismo al momento de recibir el rescripto tenía 32 años de edad el 10 de julio del 1867 recibe el decreto del provisor para que se anote la legitimación en propiedad al margen de su partida de bautismo otro de los casos interesantes que hemos podido analizar es el de un notario mayor eclesiástico que se adjudica la legitimidad al momento de su matrimonio sin que por ningún lado hayamos podido encontrar el documento que avale dicha legitimación sus padres eran solteros hábiles al momento de su concepción y nacimiento con el agravante de que el padre muere antes de poderlos legitimar la legitimación de prole dentro del segmento de la población de color no ha sido incluida en este estudio por encontrarse la serie de registros de bautismo y matrimonio de pardo morenos libres y esclavos fragmentada sin embargo es de todos conocidos el alto nivel de nacimientos ilegítimos dentro de estos grupos por lo cual es posible que sean comparables con el caso de Cuba según Verena Martínez Jalier en Cuba 21 21 21 de cada 100 mujeres libres mulatas y negras mayores de 16 estaban casadas en el caso de las esclavas solo 19 de cada 100 contrajeron nuncias podemos entonces concluir que la legitimación de prole en el caso particular de Puerto Rico se dio mayormente por su secuente matrimonio de los padres podía ser en función de la visita pastoral del obispo por encontrarse uno de los contrayentes sin artículo mortis o por haber sido combinados por las autoridades civiles o eclesiásticas a abandonar el estado de amancelamiento en que se encontraban el uso de la real cédula de gracias al sacar no es evidente al menos en los documentos que yo revisé solo una legitimación por reescripto del rey fue encontrada entre ellos el tema en cuestión se podría seguir investigando hasta la primera mitad del siglo 20 con la llegada del gobernador cuando con la llegada del gobernador Luis Muñoz Marín se pone fin legalmente al asunto de los hijos ilegítimos al aprobarse una ley que estipula que no hay hijos sin padre muchas gracias por su atención muchísimas gracias el se por esta presentación que nos ha dado en la noche de hoy vamos a pasar a las preguntas o comentarios que tengan a bien hacer las personas que nos siguen tanto en facebook como en zoom y en lo que eso ocurre anuncio la próxima charla que tendremos el jueves 9 que estará a cargo de javier santiago de la fundación nacional para la cultura popular con el título de podría complacernos en recordación de esos programas de radio que así llamaban para las solicitudes de canciones así que vamos a pasar a los comentarios y las preguntas reciba saludo de Josué Camachodones y del centro de investigaciones históricas de la universidad de Puerto Rico de parte de Milagro Flores enhorabuena Elsa interesante también documentado Milagro Flores vamos a seguir esperando esa información como bien dijo usted está baja para el archivo arquidiocesano cualquier persona puede verificar la misma ahora en la nueva sede del archivo bueno todavía estoy con las cajas sin desempacar de esa serie voy ya tengo catedral completo el que sigue es el archivo histórico diosesano pero esa eso esa serie pertenece a la sección justicia del archivo histórico diosesano y esa todavía me falta por por desempacar así pero yo les voy a avisar yo pues próximamente voy a tratar de seguir abriendo cajas y colocando y en la medida que se pueda pues iré ya dejándoles saber cuando estamos ya preparados para recibir a los investigadores perfecto pregunta Mario era costumbre por el párroco el inscribir a ciertas personas con la frase cuya calidad ignoro que significa esa frase que suena un tanto despectiva bueno no no es que que suene sí en nuestro en nuestro momento suena despectiva pero es que en aquella época pues se tenía bien delimitado tenía había libros de blancos descendientes de españoles eran dos series libros de blancos descendientes de españoles y los libros de pardos morinos libres y esclavos entonces cuando traían el niño a bautizar este a lo mejor qué sé yo la mamá no venía o solo lo traían los padrines y venía y venía el padre y el niñito pues pues no y no sabían la raza la etnia de 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 la otra persona por eso decían esa esa frase que es como eufemista no este de de cuya calidad no con no no conozco bien gracias vamos a esperar si tenemos alguna otra pregunta o comentario le recordamos que nuestras charlas son grabadas y que en la semana se subirán las mismas a nuestro canal de youtube por si desea verla nuevamente como le indicó el se una vez esté listo dejará saber cuándo se puede hacer la visita para los que son investigadores y buscar más información en el archivo arquidiocesano que se encuentra ahora en puerto nuevo en la iglesia santa maría de los ángeles en el área en los terrenos de santa maría de los ángeles era el antiguo seminario arquidiocesano el seminario menor y la parte donde era la primer piso donde era la biblioteca de ellos perfecto ahora tienen estacionamiento gratis pero es más comodidad para estacionamiento en cierta medida más accesible para que no donde estoy pues no va a haber todo la cuestión esta de que cuando san juan se cierra está sitiada por por actividades pues el acceso se hacía se hacía imposible perfecto Lourdes Tañón muy valiosa la información gracias por compartirla y sus esfuerzos por documentar la misma muchas gracias Lourdes que siempre nos acompaña en las charlas pregunta Milagro Flores en el caso de los militares que sabemos era frecuente el amancebamiento la iglesia hizo presión al respecto bueno había hubo unas épocas en que se hacían matrimonios secretos que estaban prohibidos pero por algunas razones se podían en algunos casos se podían hacer yo encontré un caso hace tiempo pero ahora no recuerdo no recuerdo los nombres de las personas era un oficial y las casas los casa uno de los obispos y ese esa partida no se anota en el libro regular hasta que las cosas cambian y entonces ellos esta pareja pues dicen ahora si lo podemos anunciar y aparte de ello ya había gente que sabía el secreto por ahí y entonces se pone en el libro de matrimonio pero con los militares pues si milagro sabemos que como dice López Canto en uno de sus libros se arranchaban por las mulatas de la ciudad porque no no tenían este otra opción en cierta medida no este pero pero si se daban no y lo más curioso de que no les que no les conté porque eso lo encontré yo en otro documento de de bastante avanzado del siglo XIX que aquí había unos comisarios de barrio que hacían lista de los amancebados y entonces cada quien que tenía asignado un barrio venía y yo encontré esos documentos y tenían bueno en la marina habían muchísimos y no eran todos este gente con muy corriente sino que habían dones y doñas también amancebados viviendo conviviendo en la marina pero pues esos son de los de los documentos de la riqueza no de los documentos que que hay en el archivo arquidiocesano a la cual pues tienen acceso 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 los los investigadores que tratan que tratan estos temas de los cuales les he estado mencionando en estos momentos gracias pregunta Miguel Pantoja ¿cómo se atendió este asunto de inscribir los niños después de 1898 bajo las nuevas leyes civiles versus las leyes católicas del tiempo español? Bueno ya ya para esa época existía también el o desde antes de llegar los norteamericanos me parece ya existía el matrimonio civil y entonces lo de lo de inscribir niños pues ya también se inscribían en el registro civil pero el asunto de legitimar pues ya entonces estaba con la con la llegada de los norteamericanos pues ya estaban bregando con ese asunto las autoridades civiles de de con los norteamericanos ¿eh? y entonces pero si los que eran pues fieles católicos tenían que cumplir con lo con lo con lo estipulado por la por la iglesia muchas gracias vamos a ver si tenemos otra pregunta o comentario no por ahora no así que damos la si tengo una que acaba de llegar ¿cree usted que la poca población de sacerdotes en la isla fomentaba que las parejas se juntaran hasta que el sacerdote visitara el poblado? es es posible y también pues claro el asunto el tema de las dispensas de de consanguinidad y afinidad legal o sea en esos en esos pueblos que eran montaña adentro donde todo el mundo era familia pues entonces privaba la cuestión de de los impedimentos ¿no? de que tenían por por relaciones este de 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 afinidad eh de consanguinidad y lo de afinidad legal es cuando un hombre se quiere casar con la o sea estuvo casado con esta joven en viuda y se quiere casar con su cuñada ¿eh? esa es afinidad legal afinidad legal ilícita perdón la afinidad ilícita es cuando un hombre se está se quiere casar con esta joven pero tuvo algo que ver con una hermana o parienta de la joven ahí no hay manera de que le den dispensa alguna para casarse muchas gracias bien ahora pues si ahora si no tenemos ninguna otra pregunta ni comentario muchísimas gracias elce por esta presentación en la noche de hoy muy agradecida esperemos que no sea la última que pueda seguir contando con usted para otras charlas a todos los que nos acompañan como siempre gracias por estar con nosotros los esperamos la semana próxima con la charla de Javier Santiago de la Fundación Nacional para la Cultura Popular gracias por su atención claro que sí gracias y muy buenas noches a todos vale hasta luego